pero ahora que yo lo pienso bien yo voy a tener que comprarme unos perros de los pies porque esto que yo tengo ladran ya la semana y esa es la socia pero que brillo tiene esa mujer ay pero que brillo tan grande dios mio eso fue después que mi papá de ella se metió a motoconcho que esa mujer cogió ese brillo brillo baila, brillo baila, brillo baila la semana socia pero que brillo tan grande tienes tu ese seguro te cuento como 5 pesos exactamente y no quieres tu algún trabajador de ahi para que te ayude a brillar y baila yo tuve una crisis arriba mira ve y se me paga este con los espados ay socia es que yo necesito cuaito para comprarme unos perros de los pies y para que? te enseñais se lo vayan a mil bueno estamos feos en esta navidad porque aqui no hay cuaito ay pero que yo necesito cuaito eh no 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 a mi no me hablan de necesidades de cuaito porque aqui todo el mundo necesita cuaito y hablando de necesidades yo tengo una hambre ve tu estas viendo eso? si un abrigo tendio vamos a ampliar ese abrigo no porque ya amplia eso malo el diatre y de esto no tiene el poeto porque eres un gato fino shhh cállate y vamonos tu sabes que el que roba siempre le va mal shhh cállate que eso no tenia dueño shhh date cuenta que esa mujer que vive en esa casa cuando tu quiero matar ese abrigo dicen que que era bruja ahhh tu vas creyto a las habladurias de la gente shhh shhh dicen por aqui que esa mujer puña a los hombres con los de abajo para arriba ahhh yo no creo eso y vamos a sentarnos que estoy cansado shhh dame la hora que tengo que irme a abrir una paila a las 5 pues yo no me fallo y reloj ahhh pues tu tienes los pies en los brazos jejeje oigan que idiote esa esto esta loca cuesta que dale un aplauso Ah, oh, 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 oh.